Muchísimas gracias William por estos minutos, estamos con el diario Depor y qué mejor que hablar de fútbol y en sí, hablando un poquito de tu look, que llama mucho la atención aparte de tu juego. ¿Cómo Tarzán, Jerarquía, Riveros, Puyol? ¿Cuál te quedas? No sé, ¿cuál te dicen acá en la camaradería? En realidad este es el país que más apodos me pusieron, por lo que leo así, me mandan, por ahí veo mucho que me dicen Jerarquía, Puyol, Puyol ya viene hace rato también, pero bueno, no me molesta, me dicen Talcachín también, no sé quién es, pero no me molesta, a mí soy muy jodón en esa parte, así que no me molesta para nada que me digan Puyol, jerarquía, para mí es lo mismo. Te ataste muy rápido el grupo, también eso habla bien, porque has estado en cuatro ligas, tú has jugado en tu país, en Argentina, en Ecuador y ahora acá en Perú, ¿no? Sí, yo más allá de lo profesional soy, me considero buena persona, así que nada, acá el grupo más allá de lo que yo soy, hay un grupo humano fantástico, eso también hace fácil a que uno se adapte más rápido, así que nada, espero seguir por ese camino y darle mucho más al grupo. ¿Tenías, sabías algo de, por ahí como paraguayo había un jugador que fue ídolo acá en el fútbol peruano, justamente universitario, que fue campeón, en el caso de Jorge Amado Núñez? Sí, sí, escuché hablar de él, la verdad mucho no lo conozco, pero sí, cuando llegué, lo primero que me dijeron o me hablaron fue de él, de Jorge, así que nada, sé que salió campeón, como decís vos, sé que fue técnico, ídolo acá y es muy respetado. ¿Ese es el punto a seguir tuyo, dejar huella como extranjero en un club tan grande como Universitario del Porteo? Ojalá que sí, ojalá que sí, yo vengo a aportar lo mío al club, el objetivo nuestro es obviamente salir campeón, pero todavía falta mucho, queda mucho por jugar, el objetivo nuestro es el partido que viene, así que nada, no pensar en más allá y ojalá que se dé lo que tanto queremos. Pero te seduce igual la idea de, por ejemplo, el próximo año va a ser una fecha especial, o sea, que es un centenario, el poder seguir y ampliar tu continuidad acá, ¿no? Sí, obviamente, es un club gigante, me siento cómodo, me siento parte del club, así que nada, voy a seguir, tratar de dar lo mejor de mí y a ver si así la directiva se acerca y hablamos de lo que es el año que viene. ¿Es tan grande la UBA? ¿Jugan otros equipos grandes en tu país? Provienes también de equipos grandes como Cerros, he estado en Barcelona, pero te lo digo acá en Universitario por lo imponente que es el estadio, los hinchas y todo lo que identifica la UBA. Sí, mirá, te digo la verdad, yo jugué en Cerros y en Barcelona también, son dos clubes muy grandes en Sudamérica, pero donde más he sentido lo de la gente así, el apoyo en un partido es acá en Perú, no por vender humo ni como dicen, pero si yo soy sincero, donde más gente he tenido a favor ha sido acá en Universitario. ¿Se siente la presión así de ese rugido de los hinchas de las cuatro tribunas en el Monumental, 50.000 almas, jugar cada fecha, sí? Es hermoso, yo presión no digo porque presión para mí no es, es algo lindo que se vive en el fútbol y nada, esperemos que el hincha Universitario siga apoyando para que así también nosotros nos motivemos y sigamos dándole alegría. Por ahí que creo yo de que en tu debut con Comercio, y no te lo digo a mi personal, sino a nivel de grupo, no le fue bien a todo el grupo, aquel partido de Moyobamba, de ahí hubiera algunas críticas que creo yo injustificadas y que tú trabajaste en silencio y ahora la revierto con aplausos, ¿no? ¿Qué sientes eso de los hinchas hoy en día que te aplaudan? Imagino que cuando estás en la calle también te reconocen y todo ello, se te acercan, ¿había un momento de eso? Sí, seguramente son hinchas muy poco, demasiado poco a lo que es la institución, pero te digo la verdad, yo nunca miré eso, yo siempre me enfoqué en seguir trabajando, era mi primer partido acá en el club, así que nada, no busco excusas ni nada, pero sí, yo seguí trabajando en silencio y bueno, acá está el resultado, gracias a Dios, me estás yendo bien y bueno, espero seguir así. ¿Y por las calles que te dice el hinchas, si te han acercado al momento? Sí, 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 suelo salir con mi señora, más que nada con mi señora, con mi hijo y bueno, se me acercan, pedíme fotos, videos, no soy de salir mucho, pero sí, las veces que salgo, la gente me reconoce y nada, eso se agradece. Te adaptaste muy rápido también al sistema, ¿no? Y tú ya habías jugado anteriormente como ese 3-5-2, ¿no? En realidad en mi carrera jugué muy pocos partidos con esa alineación, pero sí, uno siempre trabaja pensando en lo que el técnico tiene que decidir, en este caso vino el profe Jorge, así que, que nada, vino a implementar su juego y nosotros nada más adaptarnos a eso. ¿Qué jugador de los que tú enfrente, los que está el día a día de la U, lo ves como una proyección terrible y con un hambre de gloria, no sé, quizás alguien joven del equipo del actual que tú convives, del día a día? Sí, yo en realidad antes que en lo personal vea al grupo con una ambición terrible, eso es importantísimo para el universitario. Y después si me deciden lo individual y que es joven y que tiene muchísimo para recorrer, creo que están un par, que son Piero, que está Cabanillas también, está José López Panchito, José Rivera mismo, que tiene un hambre de gloria, así que, que nada, si te voy a estar nombrando mucho, o un par más, creo que no, no vamos más, pero, pero sí, el club tiene varios jóvenes que, que tienen una previsión terrible. Ahora, ¿siempre fuiste central en tus inicios o cómo fue? Sí, en mis inicios fui central también, hubo varios partidos que me pusieron ahí en el medio, ya jugando de profesional también hubo un técnico que me puso de volante 5, por suerte me fue bien, 0 a 0, así que, nada, ese es el único cambio que tuve en mi carrera, después siempre fui central. ¿Y siempre tuviste un espejo a seguir en qué jugador de tu país, o en general, o de muy chico? Sí, a mí, desde chico siempre me gustó Carlos Gamarra, Colorado Gamarra, que siempre, o sea, cuando yo era chiquito lo veía jugar todavía, así que, que nada, siempre quise ser como él, obviamente, y nada, acá estoy trabajando todavía. ¿En cierta, en cierta etapa de tu carrera futbolística tuviste, o me imagino tú, ese fue el interior de poder en un momento ir a tu selección, de poder luchar y por qué no estar en tu selección? Sí, hubo un momento en mi carrera que sí pensé que me iban a llamar, que estaba bien, que me sentía bien, me sentía fuerte, me sentía bien en lo físico, así que, que nada, eso fue en el momento cuando estaba en Ecuador, jugando casi la semifinal ya en Libertadores, pensé que me iban a llamar, pero bueno, no fue. Sí, también soy consciente que hay una camada de jugadores en esa posición que está en un nivel muy alto y, y nada, seguí trabajando para, para mi familia, para, para donde estoy trabajando ahora en, en universitario, que, que por ahí nunca, uno nunca sabe, por ahí, por ahí me llaman, por ahí no, yo voy a seguir trabajando igual. Yo sé que lo inmediato de ustedes es Suyana, ¿no? Aléncio Atlético Suyana, el día domingo, que es justamente un día especial, aquel Día de la Madre, en Paraguay es el lunes, el quince, ¿no? Imagino que cómo te ha tocado vivir esa situación justamente en un día previo del Día de la Madre. Y ya me ha pasado varias veces, eh, la mayoría de las veces la pasé con mi señora sola, así que, que nada, para mí es un día muy especial porque, porque no deja de ser un día que, que se hizo o se creó para la madre, así que, que nada, voy a tratar de disfrutarlo de acá, de donde estoy. Hoy estoy solo, estoy, no estoy ni con mi familia, así que, que nada, voy a tratar de disfrutarlo el domingo. Pero un mensaje, imagino, a la madre también, ¿no? Aparte de la esposa, sí, pero a la mamá, digo. Sí, ella sabe, ella sabe lo que yo siento por ella, ella sabe que yo la amo, que es lo importante que es para mí, así que, que nada, ojalá y el domingo. Un buen regalo, ¿no? Que es un buen regalo, que es un gol, o si no, ganar, que para ella también yo sé que es importante. Una última y te agradezco, este William, por los minutos y la paciencia. El tema, ¿no? Es inevitable también hablar un poco de, de que queda la espinita ese tema de, de haber perdido con el rival de siempre, ¿no? En su momento, ¿no? Hoy en día ellos están arriba. Pero este fútbol, mañana más tarde lo pueden encontrar, si no es ahora, es en el clausura, ¿no? Sí, yo mucho no pienso, la verdad, te veo así, mucho no pienso en lo que es Alianza, más bien estoy enfocado en lo que es Universitario, pero sí, seguramente queda la espinita esa, ya pasó, pero, pero sí queda, siempre el fútbol es así, hay revancha, así que en algún momento nos vamos a volver a encontrar.